Dos oruquitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando navegando un mundo que cambia y sigue cambiando Dos oruquitas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo sigue cambiando hay oruquitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen crisálidas hay que partir y construir su propio futuro hay oruquitas no se aguanten más hay que crecer aparte y volver hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen crisálidas hay que partir y construir su propio futuro dos oruquitas desorientadas en dos capullos Bien abrigadas Se me concedió un milagro Otra oportunidad Y tenía tanto miedo de perderla Que acabé olvidando Para quién debía ser ese milagro Y yo lo lamento tanto Nunca le hiciste daño a la familia, miraba